¡Hey! ¿Qué pasa gente? Aquí FanFuzz con un nuevo capítulo de este fanfic. Antes de comenzar, un saludo para Benz. Un saludo para Benz. Los estantes se elevaban muy por encima, enmarcando las paredes en cada esquina, definiendo una habitación sin una sola ventana a la vista. La biblioteca era extensa, llena hasta los topes de libros científicos de todo tipo. Biología. Antropología. Botánica. Anatomía y fisiología. Nada faltaba en este lugar de conocimiento. Una gran mesa estaba frente a él, llena de libros abiertos, bolígrafos, papeles y muchos escritos intrincados. La lámpara a su lado estaba encendida, apenas proporcionando suficiente luz para que una persona normal la viera. Pero estaba lejos de ser normal, necesitando sólo la chispa más pequeña para experimentar la vista. Musan frunció el seño profundamente mientras se ponía de pie, la silla detrás de él cayó al suelo. Echó un vistazo rápido a sus notas, los interminables escritos que nunca dejó de crear. No importa cuánto estudiara, cuánto leyera, cuánto buscara esa escurridiza flor, siempre parecía estar mucho más lejos de una solución. Una solución para vencer a una muerte segura. Su único miedo. La sola idea de la muerte lo helaba hasta los huesos, lo asustaba y lo enfurecía al mismo tiempo. Cuando era humano, incluso antes de nacer, el puño helado de la muerte había estado alrededor de su cuello, siempre listo para arrebatarlo de este mundo. Cuando era un bebé en el vientre de su madre, su corazón se había detenido innumerables veces. Como recién nacido, no tenía aliento, ni pulso. Y cuando era joven, desarrolló una enfermedad fatal, una que lo debilitó y lo dejó en constante dolor y terror, preguntándose cuándo llegaría su momento. Desde que podía recordar, él y la muerte habían estado ensarzados en una lucha mortal. Incluso después de convertirse en un demonio, incluso después de superar la vida humana, la muerte aún perduraba, tomando dos formas. Asesinos de demonios. Y el sol. El puño de Musan chocó con su mesa, partiendo la madera por la mitad. Los libros se deslizaron al suelo. El desorden llenó la habitación mientras los papeles revoloteaban, lanzados por el aire por la fuerza de su golpe. Apretó las manos, grotescas venas abultadas a lo largo de su poderoso cuerpo. Su mente estaba repentinamente en una neblina, esa rabia desenfrenada aumentando en tono. Luego hubo golpes, un sonido que hizo que sus colmillos se alargaran y sus garras se acilaran. Él les había advertido. Les había advertido que no lo molestaran en este momento. Y, sin embargo, los golpes persistieron, reverberando a través de la habitación silenciosa. La cabeza de Musan se giró hacia la derecha. Y sabía a ciencia cierta que iba a matar a quienquiera que estuviera detrás de esa puerta. Lentamente, comenzó a moverse, los ojos entrecerrándose hasta convertirse en rendijas. Los golpes continuaron. Más fuerte. Más persistente. Musan abrió la puerta, a una fracción de segundo de decapitar a la persona que estaba frente a él. ¡Feliz cumpleaños papá! El rey de los demonios hizo una pausa. Debajo, con un bonito vestidito, estaba su hija. Ella miró hacia arriba con una sonrisa brillante. Sus ojos estaban muy abiertos por la emoción, sus mejillas sonrosadas eran visibles a pesar de la oscuridad que las rodeaba. En sus manos había un sombrero blanco y negro, que sostenía expectante. Las características de Musan instantáneamente volvieron a la normalidad, asumiendo esa expresión tranquila y amable que normalmente tenía cuando interactuaba con humanos. Fingió sorpresa, luego forzó una sonrisa en sus pálidos rasgos. Anako, susurró. ¿Qué significa esto? Es un regalo. Exclamó felizmente. Para tu cumpleaños mañana. ¿Cumpleaños? Debe haber sido una fecha inventada, que proporcionó cuando conoció a la madre. Musan se agachó y se puso de rodillas. ¿No se supone que deberías estar durmiendo? Ella se movió nerviosamente. Ese sí. Pero, pero apenas te veo en la mañana antes de la escuela, y quería sorprenderte temprano. Cariño. Su tono era amoroso, suave como el hielo. No tenías que hacer esto. Lo sé, murmuró Anako. Aunque quería hacerlo. Siempre me das regalos cuando regresas de esos viajes de negocios. Musan la levantó y le quitó el sombrero de las manos. No puedo discutir con eso. Gracias. Pruébalo. Pruébalo uno. Ella proclamó. Y él hizo. ¿Cómo me veo? Muy guay. Dijo la chica, mirando hacia arriba con asombro. Un momento después, rey dio un paso adelante. Y muy guapo, agregó. La mujer, su compañera, lo miró con una sonrisa. Ella se acercó y envolvió un brazo alrededor de su cuello, plantando un suave beso en sus labios. Fue un beso prolongado, los ojos de la mujer se cerraron mientras presionaba su cuerpo contra el de él. Luego se alejó, esa suave sonrisa aún en su rostro. ¿La dejaste quedarse despierta? Preguntó Musan. Por supuesto, Tsukiriko, dijo rey. Ella tiró de él por el brazo. Es solo por una noche. Como rara vez te ve durante el día, quería pasar este tiempo contigo. Rei lo condujo más adentro de la mansión, hacia el comedor. Mientras se movían a través de su enorme morada, Musan recordó por qué eligió entablar una relación con esta mujer. Su familia era rica, dinero antiguo de la era Sengoku. Por lo tanto, ella tenía conexiones. Conexiones que podría usar a su favor. Especialmente cuando se obtiene información sobre Demon Slayers y supuestas ubicaciones de Blue Spider Lily. Cuando llegaron a la mesa, colocó a Anako en el suelo y ella inmediatamente se apresuró a sentarse cerca de él. Una sirvienta acercó su silla y Musan se sentó, seguido de rey. El olor a comida humana alcanzó sus sentidos altamente afinados. Era un olor extraño, un olor familiar. No es horrible. Pero nada comparado con el sabor de la carne humana. Podía digerirlo, pero no le producía ningún placer. Ni siquiera el más mínimo sustento o nutrición. Pero por el bien de mantener las apariencias, seguiría la corriente a estos humanos antes que él. Así que siguió el juego, comiendo y charlando hasta la medianoche. Para entonces, su hija se estaba quedando dormida, abriendo y cerrando los ojos mientras trataba de luchar contra el cansancio. Parpadeó rápidamente y se quedó dormida mientras continuaba hablando. Creo que es hora de ir a la cama, jovencita, dijo rey. Anako bostezó. Pero no estoy cansado. Sin peros. Vamos. Deja que Momo te quite ese vestido. Pero quiero quedarme con mi padre, se quejó. Musan forzó una sonrisa en su rostro. Escucha a tu madre, Ana. Siguió gimiendo, incluso cuando la sirvienta vestida con un kimono negro se la llevó. La comida estuvo deliciosa, rey. Se puso de pie, limpiándose las manos con un paño. Pero si me disculpan, me gustaría volver a mi trabajo. Rey se paró con él, agarrando suavemente su brazo. ¿No quieres venir a la cama conmigo? Él ignoró esa mirada esperanzada en sus ojos y la sensación de opresión en su pecho. Lo siento, rey, dijo dulcemente. No esta noche. Te he dicho lo estrictos que son mis clientes, ¿no? Ella pensó por un momento, luego asintió. Aunque triste, todavía sonreía con comprensión. Está bien, cariño. Solo por esta noche. Sin embargo, no me convencerán tan fácilmente mañana. Rey tiró de él para darle otro largo beso, antes de finalmente dejarlo ir. Musan caminó directamente a la biblioteca, todavía sosteniendo el sombrero que Anato le había regalado. Pasó junto a pinturas y estatuas, hasta que llegó a una gran puerta de madera. Luego se congeló, una sensación distinta se apoderó de él. En su sesión, Musan sintió que las vidas de Lower Rank 6 y Duo llegaban a su fin. Y horas más tarde, cuando salió el sol, Lower Rank 4 también murió. Todo en una sola noche. ¿Qué está pasando? En brazos cariñosos. Los recuerdos llegaron cuando se despertó, como una ola que empolvió su mente sin piedad. Destelló ante sus ojos. Cada imagen, cada detalle. Cada sonido. Su conversación. Además de sus últimas palabras para él, pronunciadas con pesar, pero también con una apariencia de alivio. Ella murió y su clon se quedó con ella hasta el final. Mukago no era el primer demonio que había visto morir. Podía nombrar una docena de veces que había ocurrido este mismo escenario. Solo esperando, esperando hasta que el sol irrumpiera en el cielo nocturno. La mayoría de ellos gritaron y gritaron a su clon. Otros se sentaron en silencio, enojados. Algunos realmente parecían considerar sus vidas en esos últimos momentos. Pero la mayoría siguió tratando de comérselo, incluso cuando se acercaba el final. Mukago había sido un poco diferente. Y aunque una pizca de simpatía apuñaló su corazón, la realidad era que no podía salvar a todos. Especialmente aquellos que no querían ser salvados. Al menos resultaste diferente, pensó. Susamaru estaba junto a él, leyendo. Sus párpados estaban pesados, pero se negó a quedarse dormida, cuidándolo mientras se entretenía. Mirando a su alrededor, Naruto se dio cuenta de que estaba en una cama. Su cama, para ser exactos. La habitación estaba a oscuras, las ventanas tapadas para evitar que se filtrara hasta el más mínimo rayo de sol. Una sola lámpara estaba encendida, proporcionando suficiente luz para que él distinguiera sus hermosos y pacíficos rasgos. Lentamente, se incorporó, el cansancio de ayer había desaparecido por completo. Susamaru notó su despertar, dejando su libro a un lado. Su sonrisa era brillante, aunque un poco burlona. Buenas tardes, sueño, saludó. Naruto levantó los brazos en un largo tramo. Hola, Susamaru. Su camisa estaba seca, reemplazada durante su largo sueño. Supongo que estaba un poco más cansada de lo que pensaba. Eso es un eufemismo, respondió Susamaru. Ella hizo un puchero juguetonamente. Te quedaste dormido en medio de nuestra conversación. Se frotó el pelo tímidamente. Lo siento. ¿Estábamos hablando de algo importante? Ella pensó por un momento, frunció el seño y luego negó con la cabeza. Uh, no. No realmente. Susamaru se inclinó hacia adelante, observándolo con una pizca de preocupación. ¿Cómo te sientes? Genial, en realidad. Notó su proximidad y el kimono holgado que llevaba puesto. Las últimas dos noches realmente deben haber pasado factura. Pero unas pocas horas de descanso fueron suficientes para que se sintiera completamente revitalizado. Entonces un pensamiento lo golpeó, algo que hizo que Naruto se pusiera rígido. Espera, comenzó. ¿Dijiste que era por la tarde? Susamaru asintió y agregó rápidamente. Si estás preocupado por los pacientes, no lo estés. Yuichiro y esa mujer de Moneslayer ya los evaluaron esta mañana. Naruto se relajó un poco, pero preguntó. ¿Por qué nadie me despertó? Lo siento. Parecías tan cansado, se disculpó Susamaru. Te has estado quedando despierto para observarme, y luego las lunas inferiores atacaron, y también está tu proyecto, y curar a todas esas personas. Insistí en que nadie te molestara, y Yuichiro estuvo de acuerdo. Ah bueno. Naruto sintió una agradable sensación revoloteando en su estómago. En verdad, estaba rodeado de personas que realmente se preocupaban por él. Y lo encontró conmovedor. Bueno, si lo pones de esa manera, realmente no puedo quejarme. Gracias. No hay problema, doctor. Susamaru bostezó de una manera que encontró adorable. Como era tarde, normalmente estaría dormida a esta hora, solo para despertarse cuando el sol comenzaba a ponerse. ¿Cansado? Sí. Ella no lo negó. Leer este libro me ayudó a mantenerme despierta. Es así de bueno. A Hiraiya le hubiera encantado escuchar a alguien decir eso sobre su trabajo, pensó Naruto. Susamaru bostezó de nuevo, frotándose sus hermosos ojos color ámbar. Murmuras mientras duermes, mencionó con indiferencia. Yo. Comentó Naruto, a lo que ella asintió. Con suerte, no fui molesto. Ella sacudió su cabeza. No sucedía a menudo. Y tampoco era muy fuerte. Era solo ese nombre. Inata. Lo susurraste un par de veces. Susamaru lo miró con curiosidad. ¿Quién es ese, si no te importa que pregunte? Un amante. Un amigo, respondió, sin saber por qué había dicho eso. Aunque estaba muerta. Junto con Neji y algunos otros, la guerra había reclamado. Ah, ok. Susamaru se movió en silencio, apretando las manos contra su regazo. Sus mejillas se enrojecieron repentinamente cuando lo miró, antes de desviar rápidamente la mirada. Está bien preguntar cuando quieres mi sangre, ya sabes, aseguró Naruto en voz baja. Miró sus pies. Simplemente no quiero que parezca que te estoy usando. Naruto movió suavemente su frente. Detente. No me estás usando. Así como Tamayo y Yujiro no me están usando. Eres un demonio. Y aún necesitas sangre. Así que aquí. Apartó las sábanas a un lado, revelando su antebrazo. Susamaru pareció estremecerse, sus ojos se encontraron con los de él. Se acercó más y luego se sentó en la cama, hundiendo ligeramente el colchón con su peso. Susamaru se inclinó, moviéndose más arriba. Ella tiró del cuello de su camisa, dejando al descubierto su hombro. No su antebrazo esta vez. Una zona diferente. En algún lugar más cercano, más íntimo. Ella lo miró una vez más, casi como preguntando. ¿Está bien? Naruto asintió con la cabeza y ella cerró la poca distancia que quedaba entre ellos. Usando su brazo izquierdo para mantener el equilibrio, su rostro permaneció a sólo unos centímetros del área entre su hombro y su cuello. Finalmente, se agachó, hundiendo los dientes en su carne. Naruto sintió un temblor correr por su columna mientras ella sacaba sangre. Fue más profundo, pero no lo suficiente como para causar daños graves. Sus ojos estaban cerrados, su cuerpo estaba inmóvil, e ingirió su esencia carmesí con un fervor incomparable con cualquier otro. Su deseo no era desesperado, ni voraz, como el de un demonio típico. Fue suave, persistente. Hablaba de una pasión por él, y sólo por él. Naruto no la detuvo, incluso cuando su mano derecha vino a acariciar su otro hombro, acercándolo aún más. Espontáneamente, su corazón comenzó a acelerarse, y era plenamente consciente del hermoso demonio a su lado. Él miró en su dirección, sus ojos siguiendo cada detalle de esa forma prístina e inmaculada. Su cara angulosa. Su piel impecable, de un blanco fantasmal. Y su pelo de onyx teñido de naranja en las puntas. Su color favorito. Susamaru bebió hasta saciarse, luego se alejó lentamente, casi con tristeza, sin querer dejar el calor que su cuerpo le brindaba. Encontró un paño y lo apretó contra su hombro, con firmeza, hasta que dejó de sangrar. Gracias, dijo Susamaru sin aliento. Sus rasgos estaban sonrojados, pero sus párpados parecían caídos por el cansancio. Naruto inclinó la cabeza. ¿Hacer esto te da ganas de dormir? Ante eso, ella bostezó. Luego sonrió. En realidad no. Simplemente, me relaja. Solo estoy cansada porque te vi murmurar mientras dormías toda la mañana. Correcto. Naruto rió suavemente. Se levantó de la cama, dejándola para que ella la tomara. Continúa. ¿Puedes dormir ahora? Estoy descansado. ¿Estás seguro? Preguntó con cansancio. Su kimono era especialmente hermoso en la habitación con poca luz. Positivo. Así que ella concedió y se acostó, con una mirada satisfecha en su rostro. Te agradezco que me hagas compañía, por cierto. Susamaru lo despidió cuando abrió la puerta para irse, otro bostezo en sus labios. Cuando quieras, Naruto. Cerró suavemente la puerta y luego caminó por el pasillo. Su corazón todavía latía con fuerza en su pecho, esa sensación de cercanía persistía en su mente. No sabía qué hacer con eso. La manera suave en que lo había abrazado. La forma en que se había sentido contra su cuerpo. Y la forma en que sus ojos parecían iluminarse cuando hablaba con él. La escena continuó reproduciéndose en su cabeza, incluso cuando se detuvo en la puerta que albergaba su jutsu de sellado. En ese momento, a Naruto se le recordó el hecho de que no estaría en este mundo para siempre, y que cualquier sentimiento que estaba empezando a experimentar no podía florecer, para que los involucrados no terminaran heridos cuando fuera el momento de que se fuera. Así que hizo a un lado esos pensamientos, los obligó a entrar en los rincones más profundos de su mente, mientras finalmente subía a las escaleras. Aunque no tan agitado como anoche, su clínica todavía estaba a plena capacidad. Tanto es así que tuvieron que traer camas médicas nuevas, y sin usar de un área de almacenamiento en el sótano. Apuesto a que Sakura se sorprendería al ver este lugar, pensó Naruto con nostalgia. Mientras avanzaba, Naruto sintió la sensación familiar de un gato. Miró hacia abajo, saludado por la vista de Kimiko. Ella se frotó contra él, ronroneando con la cola en alto. Se inclinó para acariciar su pelaje, el rugido en su garganta aumentando de volumen. Después de unos momentos de caricias, su gato se fue, bajando las escaleras, presumiblemente a la habitación de su Samaru. A Kimiko le gusta mucho. Cuando Naruto entró al área principal, todos se detuvieron para mirarlo. La mayoría estaban en sus camas, leyendo o hablando. Saludó y todos le devolvieron el saludo, muchos de ellos lo saludaron con sonrisas y gracias y gritos de buenas tardes. Naruto pasó por algunos pacientes, en los que les dio una evaluación rápida. A decir verdad, lo estaban haciendo bien. Muchos de ellos se veían mucho más saludables que anoche. Hizo una nota mental para agradecer a Yuichiro y Shinobu por sus esfuerzos mientras dormía. A continuación, fue a ver a su paciente más crítico, uno de los pocos que habían traído a la clínica desde un hospital cercano. Estaba durmiendo, pero sus vendajes estaban frescos. Un mínimo de sangre cubría los vendajes alrededor de sus brazos, piernas y cuello. Naruto se acercó, luego continuó el proceso de curación con las manos extendidas, el chakra fluyendo hacia sus heridas más graves. Se aseguró de concentrarse en su tráquea, dañada por los dientes que mordían y rompían. Una vez que terminó, continuó a través de la casa, el olor a comida de repente llegó a sus fosas nasales. Naruto se dirigió hacia la enorme cocina. Para su sorpresa, tanto Hiro como Yuichiro estaban allí, preparando comidas para todos en la clínica. Eso huele increíble, anunció, cruzando los brazos mientras estaba de pie en la entrada. Ambos se detuvieron y luego se giraron para mirarlo. Doctor. Exclamó Hiro, sonriendo de oreja a oreja. Es eso y yo, dijo Naruto con una sonrisa. Ahora esto es un espectáculo para la vista. El hombre añadió un poco de condimento a la comida que estaba hirviendo. Prometí hacerte algo. Entonces, aquí estoy. No es ramen, pero creo que te gustará igual. Yo seré el juez de eso, dijo Naruto. Se acercó, lo suficiente para inspeccionar el contenido de las ollas que se estaban usando. Estás de muy buen humor. Más que de costumbre. Yuichiro lo inmovilizó con una mirada curiosa. ¿Cómo te sientes? Mejor que nunca, dijo el rubio, tronándose los nudillos. Sin embargo, en serio. Solo necesitaba un poco de descanso, eso es todo. El adolescente asintió lentamente, luego volvió a cocinar. Nunca te había visto dormir tanto tiempo, así que estaba un poco preocupado. Aún así, si dices que estás bien, te creeré. Pero tómatelo con calma hoy, ¿de acuerdo? Claro, yui, ya que estás tan preocupada por mí. Naruto despeinó el hermoso cabello teñido de turquesa del adolescente. Escuché que algo grande pasó anoche, dijo Jiro. Removió la olla con una cuchara grande. Si todos estos nuevos pacientes no son una indicación, no sé qué más lo es. Naruto miró al hombre por un momento, considerando sus siguientes palabras. Ya le conté algunos detalles, yuichiro habló primero, incluso sobre los demonios. El adolescente asintió. Entonces Naruto dijo, Entonces sabes que uno de los demonios involucrados, fue el que atacó tu casa y mató a tu esposa. Si susurró Jiro. Pero te deshiciste de ellos, ¿verdad? Lo hice, respondió Naruto con firmeza. Yo también me aseguré de eso. El hombre respiró hondo, con una mirada de alivio en su rostro. Entonces puedo descansar tranquilo, sabiendo que mi esposa ha sido vengada. Miró a Naruto con una pequeña y triste sonrisa. Las cosas siempre serán diferentes ahora que ella se ha ido, pero me alegro de que te hayas encargado de la situación. Gracias. Reanudaron a cocinar, charlando durante varios minutos más. Cuando Naruto decidió que era hora de irse, yuichiro lo detuvo, agarrando suavemente con una mano el doblarillo de su camisa. Dos cosas, comenzó yuichiro. Osaki y Murata. Todavía necesitan que revises sus heridas. Sus heridas no son horribles, pero estoy seguro de que apreciarán tu ayuda. El adolescente hizo una pausa, considerando lo que iba a decir a continuación. Además, cuando tengas tiempo, me gustaría decirte algo importante. Sobre mi hermano. Naruto se inclinó hacia adelante. ¿Su hermano? La sonrisa de yuichiro era feliz, pero tentativa. Sí. Pero no te preocupes por eso por ahora. Por favor, ayuda a esos dos primero. Claro, dijo Naruto, su curiosidad aumentando. Pero respetó los deseos de su alumno y no insistió más. ¿Dónde está la señorita Kocho? Por cierto, todavía no la he visto. Salió a buscar provisiones para cuando regrese al cuartel general o algo así. El adolescente se encogió de hombros. Volvió a cocinar y Naruto comenzó a subir las escaleras. Sin embargo, antes de que lo hiciera, el rubio se detuvo en la puerta principal y vio a Kanao. Como anoche, estaba sentada en el porche, mirando a lo lejos mientras observaba su jardín. No tenía su espada con ella, no en este momento, porque él las había puesto en un lugar seguro, en caso de que ella o Shinobu intentaran algo. Era sólo una precaución, nada malicioso y, sorprendentemente, Shinobu había accedido. Kanao parecía estar bien, así que Naruto siguió adelante, subiendo las escaleras. Aquí arriba, había más habitaciones, una de las cuales albergaba a los primeros Demon Slayers que había encontrado en Tokio. Deteniéndose en la puerta, llamó suavemente, esperó y luego entró en la habitación. Buenas tardes, ustedes dos, dijo. Cada uno en una cama separada, ambos lo saludaron a cambio. H.M. No te he visto sin tus uniformes antes. Naruto entró. Se paró en un fregadero, lavándose bien las manos. Murata rió entre dientes, frotándose el cabello. Lo sé. Se siente como si siempre lo estuviera usando. No recuerdo la última vez que usé algo más durante el día, agregó Osaki mientras Naruto se acercaba. Bueno, ciertamente te ves diferente. Más relajado, en cierto modo. Comenzó con Osaki, acercando un taburete al lado de su cama. ¿Dormiste bien? Ella asintió, extendiendo su brazo para que Naruto, pudiera desenvolver los vendajes saturados de sangre. Gracias a la medicación de Yuichiro, sí. Eso es bueno escuchar. Naruto se concentró, luego liberó su chakra en su herida, un mordisco feroz. Luego, pasó a su frente, donde se podía ver un corte profundo. Curó esa área también, mucho más rápido que la noche anterior. Naruto fue a Murata a continuación. Sus heridas eran peores que las de Osaki, pero todavía se podían tratar en un lapso de 10 minutos. También revisó para ver si las costillas del adolescente estaban rotas, evaluando sus pulmones en el proceso. Al no encontrar nada fuera de lo común, Naruto juntó ambas manos. ¿Estás bien ahora? Dijo. Les agradezco que esperaran para que los otros pacientes pudieran ser atendidos primero. Por supuesto, dijo Murata, con una mirada orgullosa en sus ojos. Somos Demon Slayers. Un poco de dolor no es nada. Naruto se rió entre dientes y se puso de pie, envolviendo vendas frescas alrededor de lo que quedaba de sus heridas, que no era mucho. Sin embargo, volvería a inspeccionarlos de nuevo en unas pocas horas. Con eso, Naruto se despidió de ellos, con la intención de tomar un largo y tibio baño. Luego, Shinobu caminó por la calle de la ciudad, con una bolsa esparcida alrededor de su hombro. Por ahora, era pesado, repleto hasta el borde con suministros médicos que solo se encuentran en Tokio. Había estado en esto durante una hora más o menos, yendo de tienda en tienda, de farmacia en farmacia, abasteciéndose de cosas que no eran tan fácilmente accesibles cerca del campo. Con la mente concentrada, apenas registró el hecho de que había pasado por Nerima y entrado en Nakano, un lugar considerablemente más desarrollado que la antigua sala. Aún así, siguió adelante, buscando medicamentos que pudiera agregar a su colección en la sede. Mientras Shinobu continuaba por la ciudad, los pensamientos de la noche anterior continuaron llenando su mente. Imágenes de esa batalla. Imágenes de cierto rubio y su amigo demonio. Y por supuesto, imágenes de Yuichiro Tokito, el hermano gemelo de su compañero Mishasira, Muiichiro. Y pensar que Muiichiro tenía un hermano. Un gemelo, nada menos. Fue desconcertante para ella. Si bien a muchos de los Asira les gustaba mantenerse solos, aún sabían bastante el uno del otro. Todos conocían a su hermana, Kanae, por ejemplo. ¿Pero Mishasira tiene un hermano? Ni siquiera se había dicho una palabra. Bueno, en defensa de Muiichiro, él era muy joven y nunca encajó realmente con el resto de ellos, en parte debido a la edad. Y tenía cierto problema para recordar cosas. Pero aún así, esta era una gran noticia. Uno que seguramente llevaría con ella en el viaje de regreso a la sede. Shinobu giró en la esquina de una calle, y encontró una farmacia relativamente pequeña con una cantidad moderada de clientes. Hizo una pausa para inspeccionar el contenido que se vendía y luego asintió para sí misma. Los precios no eran escandalosos y la medicina era de mejor calidad. Así que decidió quedarse, examinando materiales y herramientas que podría traer consigo. Una vez más, su mente se desplazó hacia el médico rubio. Incluso ahora, Shinobu apenas podía creer que había decidido quedarse con él, considerando el hecho de que albergaba un demonio. Pero la idea de ponerlo del lado del Demon Slayer Course, había sido tan irresistible que habría sido una tonta al rechazar su oferta. Sin embargo, no solo eso. Había algo en él, algo familiar en esa mirada azul. Ella no podía poner su dedo en eso. Pero fue suficiente para despertar su interés. Me pregunto cómo reaccionará una vez que le pida que se una al cuerpo, pensó. Finalmente, reunió todos los suministros que quería y fue a pagar. El dueño era un señor mayor, vestido con un yucata gris. Revisó su selección, calculó el precio y luego la ayudó a ponerlos en una pequeña canasta. Gracias, señor, dijo Shinobu con una brillante sonrisa. Tienes una tienda muy bonita. Mucho mejor que las otras por aquí. Te lo agradezco, jovencita. El hombre inclinó la cabeza una vez, entregándole los suministros recién comprados. Ten cuidado, ¿de acuerdo? Han pasado algunas cosas extrañas por aquí. No querría que alguien tan joven se metiera en problemas. Su sonrisa se iluminó. Lo tendré en cuenta. Shinobu partió. Por ahora, era bien pasado el mediodía. Así que emprendió el camino de regreso hacia Nerima, con la bolsa de suministros aún más pesada. En lugar de dar la vuelta a la escena del ataque inicial de ayer, se dirigió hacia ella, atravesando a la multitud que había estado allí desde la mañana. La mayoría de ellos eran espectadores curiosos. Algunos eran reporteros, tomando fotografías y escribiendo notas. Otros eran policías que mantenían a raya a la gente. Shinobu se detuvo justo fuera del círculo de espectadores. Observó la calle dañada, ojos agudos encontrando marcas de garras y manchas de sangre en el camino. A su izquierda, un edificio entero había sido cortado por la mitad. A su derecha, otro edificio se había derrumbado, un agujero con forma humana en la entrada. Realmente luchó contra los tres a la vez, comentó. Shinobu casi se rió entre dientes. Una sola luna inferior no era la batalla más difícil que una si la podía enfrentar. Pero tres a la vez, con habilidades desconocidas para arrancar. Junto con una situación de rehenes. Incluso ella habría luchado, y lo más probable es que hubiera recibido heridas que pusieran en peligro su vida. ¿Quién eres tú, Naruto Uzumaki? La mirada de Shinobu se dirigió hacia adelante, más allá de la multitud, hacia dos personas que reconoció al instante. Una sonrisa se curvó en sus labios. Corrió hacia adelante, invisible para los humanos normales, y apareció frente a ellos, una ráfaga de viento que indicaba su llegada. ¿Así que también estás aquí? Shinobu preguntó felizmente. Ambas mujeres dieron un respingo, sobresaltadas por su repentina llegada. Se tensaron, las manos alcanzaron su kunai, hasta que el reconocimiento parpadeó en sus rasgos. Eran Suma y Makio, dos de las tres esposas de Sauna Sira. LL Lady Kocho. Suma exclamó, ojos creciendo al tamaño de platos. Yo no puedo creerlo. Makio, Makio, mira. Tiró del brazo de su compañera esposa. Es la señora Kocho. La frente de Makio se crispó. Lo sé, Suma, dijo inexpresiva. La veo justo en frente de mí. Suma se frotó el cabello de Onix tímidamente, incluso mientras Shinobu los miraba con diversión. Mi palabra, observó ella. Ustedes dos nunca cambian. Makio bajó la cabeza con respeto. Y al ver que Suma no había hecho lo mismo, bajó la cabeza de su compañera esposa con una mano rápida. Suma aulló inocentemente, inclinándose rápidamente también. Saludos, Lady Kocho, comenzó Makio. Es un placer verte aquí en Tokio. Igualmente. Shinobu apretó más su bolso. Pronto notó el cuervo Kazugai en el hombro de Makio. Supongo que recibiste el mensaje sobre el ataque de anoche. Sí, señora, respondió Suma. Este pajarito voló todo el camino hasta nuestra casa. Nos contó sobre la situación. Y aunque estaba cansada y hambrienta, y realmente no tenía ganas de venir, Makio le envió una mirada no maliciosa, W, todavía viajamos con gusto durante la noche para llegar aquí. Añadió rápidamente. Shinobu preguntó. Entonces Tengen también está aquí. Sí, respondió Makio esta vez. Él y Jinatsuru están investigando el bosque fuera de la ciudad. Podemos ir a buscarlo si lo desea. No, no. Eso no será necesario. Shinobu extendió una mano y el cuervo de Osaki voló hacia ella. De hecho, no hay nada de qué preocuparse en absoluto. Makio arqueó una ceja. Pero los dos Hekizuki que atacaron. Dos de ellos ya han sido asesinados, reveló Shinobu. Una pausa. Kuke alivio. Soltó Suma, antes de congelarse. Quiero decir, estoy agradecido de que la situación haya sido manejada. ¿Es esto cierto, Lady Kocho? Preguntó Makio, incluso ella parecía aliviada. Absolutamente, dijo Shinobu alegremente. A excepción de uno, cierto médico y yo pudimos matarlos. ¿Un médico? Suma repitió. En cualquier caso, esta es una buena noticia, intervino Makio. Tengen querrá oír hablar de esto. Shinobu asintió a sabiendas. Oh, estoy seguro de que lo hará. El cuervo de Osaki encontró su camino así a su hombro, cuando ella sacó un trozo de papel, y escribió algo contra la pared de un edificio. Estas son direcciones. Cuando veas a Tengen, dile que venga a este lugar si tiene la oportunidad. Ahí es donde me quedaré por unos días. Makio tomó el papel, luego inclinó la cabeza, Suma hizo lo mismo. Gracias por la información, Lady Kocho, dijo Makio. Le pasaremos esto lo antes posible. Cuídense, Entonces, señoritas, dijo Shinobu felizmente. Empezó a alejarse, saludando por encima del hombro. Dada la gravedad de la situación, no le sorprendió que ahora estuviera involucrada otra asida. Shinobu miró al cuervo en su hombro. Ella se estiró para acariciarlo, sus dedos recorriendo las plumas negras. El grasnó en voz alta, obviamente complacido por sus acciones. Oh, mi. Eres un ruidoso, no es así. Ella dijo. Sin embargo, aprecio tus esfuerzos. ¿Qué haría el Demon Slayer Course sin que tú y los otros cuervos nos ayudaran? Ella le compró un refrigerio, que él devoró rápidamente, antes de regresar a la clínica. Para cuando llegó, el jardín de Naruto estaba lleno de actividad. Los niños, una vez heridos, estaban fuera de casa. Corrieron y jugaron, riéndose alegremente, sus gritos encantados llenando sus oídos. Otros pacientes, todavía con ropa de hospital, se sentaban en el porche o cerca del estanque. Cada uno tenía una comida en la mano, comiendo y hablando mientras soplaba un viento suave. Alborotó el cabello de Shinobu, trayendo consigo una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Paz. Sintió una pequeña sonrisa tirando de sus labios, una sonrisa genuina. Shinobu encontró a Kanao de pie cerca del estanque, mirando el agua. Se acercó y puso una mano en el hombro de su estudiante. Los Koi son bastante hermosos, ¿no? Kanao asintió una vez, luego continuó su observación de los peces de colores. Así que Shinobu la dejó con la intención de encontrar a Naruto. Entró a la clínica y vio a Yuichiro, Osaki y Murata hablando. Shinobu se detuvo junto a ellos y le entregó a Osaki su cuervo Kazugai. La adolescente sonrió y abrazó a su pájaro de cerca. Sora. Dijo felizmente. Hiciste un buen trabajo ayer. Su pájaro arrulló, batiendo sus alas ante el elogio. Shinobu se volvió hacia Yuichiro. ¿Sabes dónde está el doctor Uzumaki? Se parecía a Muichiro, especialmente por la forma en que ladeaba la cabeza. Está arriba, creo. Asintiendo, se dirigió hacia allí. Y cuando llegó, Shinobu fue inmediatamente recibida por la vista del doctor rubio. Estaba en una de las habitaciones abiertas, el cabello brillando como el sol. Tenía una toalla en la cabeza, que usaba para secar sus cabellos dorados. También estaba sin camisa, su físico definido en plena exhibición. Sus ojos siguieron su cuerpo sutilmente, trazando cada bulto y curva de músculo, grabado en su torso bronceado. Hombros anchos. Una espalda poderosa. Músculo magro, pero notable. Él también era bastante guapo, reflexionó. Y esas mejillas con bigotes se sumaban a su atractivo extraño pero seductor. Perdóname, dijo Shinobu, enmascarando su interés con una sonrisa inocente. Se dio la vuelta para salir de la habitación, pero él le indicó que se fuera. Eh, no te preocupes por eso. Naruto se frotó el cabello un poco más. ¿Me estabas buscando? Sí, lo estaba. Shinobu apartó los ojos de su pecho. ¿Cuál es la situación con la última luna inferior? Está muerta, respondió Naruto, tirando la toalla sobre su hombro. Los recuerdos de mi clon me llegaron hoy temprano. El insecto Asira solo negó con la cabeza, una risa suave en sus labios. Bueno, no puedo decir que me sorprenda. Pero tus habilidades nunca dejan de fascinarme. Hizo una pausa y luego dijo, me encontré con algunos de mis subordinados en la ciudad. Naruto gimió juguetonamente. ¿Más de ustedes? Ella sonrió. Ajá. Y me disculpo por no hablar contigo primero, pero les pedí que pasarán por la clínica para conversar. Si no lo apruebas, me aseguraré de que no pongan un pie aquí. Naruto frunció el seño. No quiero otra pelea, ya sabes. Soy consciente. Me aseguraré de que no pase nada, dijo con sinceridad. Solo quiero hablar y que uno de ellos te conozca. Pero solo si quieres. Mientras no menciones a Susamaru, son libres de venir aquí, respondió Naruto. Eso es perfectamente aceptable. Al final de la tarde, casi todos estaban afuera. Excepto por la mujer con las mordeduras feroces, los ex rehenes y los traídos de los hospitales caminaron, disfrutando del paisaje que Susamaru había cultivado recientemente. Para alguien que no era una jardinera experta, ciertamente hizo un buen trabajo. Los niños todavía jugaban y corrían. Keiko, a quien recientemente le hicieron una amputación, también se movía, ya acostumbrada a su prótesis. Ahora, Naruto no era un experto en prótesis, pero Yuichiro ciertamente lo era. El adolescente tenía un talento que ni él mismo podía imaginar, a pesar de que él mismo carecía de un brazo. Él había hecho este dispositivo para la niña, y Naruto honestamente pensó que era una increíble pieza de ingeniería. Con la documentación completa, Naruto finalmente pudo relajarse. Salió de la clínica con un plato de sopa caliente en la mano. Al encontrar a Kanao sentada en el porche, Naruto le entregó la comida. Ella lo miró por un momento, lanzó una moneda y luego aceptó la comida. Gracias, dijo Kanao rotundamente. Naruto arqueó una ceja, pero no dijo nada, pensando que no era su lugar entrometerse o tratar de analizar su comportamiento excéntrico. Cuando el sol comenzó a ponerse, Yuichiro lo encontró descansando debajo de un árbol. Con los brazos detrás de la cabeza y los ojos cerrados, Naruto notó a su alumno mucho antes de que el adolescente hablara. ¿Tienes un minuto, Naruto? Claro que sí, respondió, acariciando un lugar a su lado. Vamos, toma asiento. Yuichiro obedeció y encontró un lugar a su lado. Se sentaron en silencio durante un rato. No un tipo de silencio incómodo, sino del tipo cómodo. Ambos vieron el sol hundirse en la distancia, pintando las nupes de rojo. Incluso Shinobu estaba mirando hacia arriba. El insecto Asira estaba sentado en un banco. Estaba escribiendo algo, con el papel todavía en la mano. Lo más probable es que el informe que ella había mencionado. La señorita Kocho es muy, extraña, comentó Yuichiro. Naruto se rió entre dientes. Acordado. Pero también es muy cariñosa. Y ciertamente no tan extraña como tú, agregó, a lo que Naruto puso los ojos en blanco. Ella dijo que está dispuesta a llevarme de regreso a la sede de Demon Slayer. Naruto se cruzó de brazos, los engranajes en su cabeza girando. ¿Se trata de tu hermano? Sí barajó el adolescente. Está vivo, Naruto. Y es un Demon Slayer. ¿En serio? Yui. Es una noticia increíble. La sonrisa en el rostro de Naruto era amplia y radiante, más de lo habitual. Me alegro por ti, chico. Yo también. Muy, muy feliz, dijo Yuichiro. Luego frunció el seño, la duda tiñendo su mirada. Pero, ¿debería ir a su encuentro? Naruto lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Uh, sí. ¿Qué tipo de pregunta es esa? Yuichiro frotó sus mechones turquesa. No lo sé, dijo. Con un toque de frustración en su voz. Quiero decir, quiero volver a verlo. Tanto. Pero, ¿qué pensaría de mí después de todos estos años? Fui tan cruel con él, Naruto. Y fue por un intento equivocado de protegerlo. Él suspiró. Simplemente no sé qué hacer. Digo que vayas a verlo de todos modos, sin importar lo que sientas. De esa manera, no te arrepentirás, afirmó Naruto. Se inclinó hacia adelante, girándose para mirar a su estudiante. Nunca te dije la suya, pero soy huérfano. Desde que tengo memoria, también quería una familia. Un padre. Una madre. Un hermano. Cualquier cosa. Por supuesto, realmente no pienso de esa manera. Nunca más, porque he conocido a grandes personas que ahora considero familia. Pero aún así, si yo fuera usted, si alguien me dijera que un miembro de mi familia todavía está vivo, al menos trataría de verlos. Yuichiro reflexionó sobre sus palabras, suspirando. Necesito pensar en esto un poco más. Naruto le dio unas palmaditas en la espalda. Tome su tiempo. Pasaron varios minutos y Susamaru salió de la clínica, con Kimiko andando a su lado. El sol finalmente se había puesto. Las luces alrededor de su clínica también brillaron más. Junto con la luz de la luna, su jardín estaba bañado en un brillo de ensueño, el estanque Koi reflejaba ese reluciente cuerpo celestial arriba. Tan pronto como llegó, Susamaru se robó el espectáculo. Rápidamente se hizo amiga de los niños, su alegre personalidad encajaba bien con la de ellos. Jugaba con ellos, inventando todo tipo de juegos mientras se subían a su espalda o colgaban de un brazo. Ella realmente ha cambiado, murmuró Yuichiro junto a él. Naruto asintió, mirándola con cariño. Sí. Susamaru luego convocó a un temari, y los niños inmediatamente comenzaron a jugar con él, pasándose la colorida pelota entre ellos. A la distancia, Shinobu se puso rígido. Sus ojos habían estado en el demonio todo el tiempo, esperando que hiciera un movimiento contra la gente de aquí. Insekka Shira tomó una espada que no estaba allí, una de las condiciones para quedarse en la clínica, antes de recordar que su arma estaba en el piso de arriba como muestra de buena fe. Sin embargo, todavía observaba a Susamaru. Su mirada sospechosa, pero curiosa. Con el paso del tiempo, los niños se cansaron y regresaron con sus padres. Pero Susamaru continuó manteniendo los entretenidos, pateando su pelota arriba y abajo, realizando varios trucos solo con sus pies. Lo que le dio a Naruto una idea. Era un juego occidental, traído recientemente a Japón por visitantes europeos. Naruto se había enterado mientras hablaba con clientes en los últimos meses. Era relativamente simple, fácil de jugar y muy competitivo. Dos goles. Una persona para defender cada portería. Y varios jugadores en el campo, cada uno tratando de disparar la pelota a dicha portería. La única trampa, excepto por el portero, uno no podía usar sus manos para manejar el balón. Intrigado y sin tener nada importante que hacer, Shinobu estuvo de acuerdo con esa sonrisa siempre presente. Naruto hizo metas improvisadas cortando grandes ramas de los árboles alrededor del jardín y luego clavándolas en el suelo. A continuación, formaron dos equipos. Y, naturalmente, terminaron siendo los Demon Sliders, compuestos por Shinobu, Kanao, Murata y Osaki, contra Naruto y Susamaru. Naruto creó un clon para ser el portero, por lo que las cosas podrían parecerse a un juego justo. Entonces, tres contra cuatro. Susamaru sonrió al equipo contrario. Ustedes van a caer. Con un balón en el centro, comenzó el partido. Shinobu salió disparado hacia adelante, interceptando al Temari antes que Susamaru. Aunque era la primera vez que jugaba, rápidamente se acostumbró a controlar la pelota con los pies. Se acercó a la meta en una fracción de segundo, pero Naruto estaba allí para interceptarla, robándole el Temari. Se lo pasó a Susamaru, quien lanzó el balón a velocidades increíbles hacia Kanao, que estaba protegiendo el poste de la portería del equipo contrario. A pesar de su juventud, Kanao era increíblemente poderosa. Sin cambiar de expresión, atrapó al Temari con facilidad y luego lo devolvió al campo. Osaki recibió el balón, corrió con él y luego se lo pasó a Murata. Esta vez, Susamaru logró robarle el balón. Pero en lugar de tomar otro tiro, lo pateó alto en el aire. Instantáneamente después, Naruto saltó decenas de metros hacia arriba. Los pacientes jadearon de asombro ante tan sobrehumana hazaña. Naruto pateó la pelota. Siguió un estampido sónico, y se desdibujó en el aire, pasando la portería antes de que Kanao pudiera salvarla. Así que podemos hacer eso también. Preguntó Shinobu. Naruto sonrió. Nunca dije que no podías. Lo que siguió a continuación fue un juego del que los pacientes hablarían en los años venideros. Un juego de pelotas de mar y supersónicas que cruzan el jardín y de seres humanos que realizan increíbles actos de fuerza que dejaron a los espectadores riendo y vitoreando desde una distancia segura. Finalmente, llegó a su fin. A pesar de que fueron superados en número, Naruto y Susamaru ganaron, completando el juego con una demostración encomiable de trabajo en equipo. A estas alturas, la mayoría de los pacientes se habían retirado a sus camas, con Naruto haciéndoles una última evaluación antes de regresar al jardín. Terminando su informe sobre los eventos en Tokio, Shinobu guardó los papeles en los que había estado escribiendo. Se puso de pie, miró a su alrededor y encontró a Naruto en el techo de su casa. Se sentó con las piernas cruzadas, los ojos cerrados y el cuerpo inmóvil. Ella saltó hacia adelante y luego aterrizó suavemente junto a él. Él no reaccionó al principio, así que ella permaneció en silencio, tomando asiento mientras él continuaba meditando. Mirándolo, notó que un anillo naranja ahora rodeaba sus ojos, y que su presencia parecía aún más pronunciada que antes. Debe ser otra técnica, pensó. Después de un tiempo, abrió los ojos, liberando la energía natural de su cuerpo. El anillo naranja también desapareció y él se giró para mirarla. Mirándome, inquirió. Shinobu no vaciló, cruzando las piernas también. Tal vez. Por curiosidad, por supuesto. Se reclinó hacia atrás, apoyándose en ambos brazos. ¿Qué estabas haciendo? Apreciando la naturaleza, respondió Naruto. Sin que ella lo supiera, sin embargo, él había estado en modo sabio, tratando de encontrar ese equilibrio perfecto, esa sensación de paz que traía su técnica. Este mundo era diferente, en el sentido de que la gente aquí no tenía ningún chakra, fluyendo a través de sus cuerpos. Tenían energía física y espiritual, claro, pero carecían de la fisiología necesaria para combinar esas energías en una sola. Por lo tanto, cuando extendió sus sentidos en modo sabio, apenas podía notar la diferencia entre las personas que lo rodeaban. Todos sintieron lo mismo, sin tener una firma de energía única formada por sus bobinas de chakra individuales. Sin embargo, una cosa que no le faltaba a este mundo era la energía natural. Era increíblemente abundante, sin explotar tanto por humanos como por animales. Has construido algo maravilloso aquí, comentó Shinobu en ese tono feliz. Naruto miró hacia abajo. Aunque la mayoría de los pacientes estaban adentro con Yuichiro, algunos todavía se quedaron hablando. Incluso Susamaru, o Saki y Murata estaban hablando. Tentativamente al principio, pero parecían haberse vuelto un poco más cómodos el uno con el otro. Sí. Este lugar es mi orgullo y alegría. Él se volvió así a ella. Para mañana, aproximadamente la mitad de los pacientes serán dados de alta. Ella asintió lentamente. Estoy de acuerdo con esa decisión. Tus habilidades curativas son realmente notables. Muchos de ellos habrían muerto si no fuera por ti. Agradezco el elogio, señorita Kocho. Shinobu se movió, una alegre sonrisa en su rostro. Siéntete libre de llamarme Shinobu si quieres. ¿No es la dama Shinobu? Bromeo. Ella sacudió su cabeza. Nunca me gustaron mucho esos títulos. Me hace sentir. Antiguo. Terminó, a lo que ella asintió. Siento lo mismo acerca de que Yuichiro me llame sensei por alguna razón. Solo tengo 19 años, por el amor de Dios. Su sonrisa se amplió, y Shinobu pensó que tal vez se estaba volviendo demasiado cómoda con el hombre del que debería sospechar, o al menos desconfiar. En ese caso, también puedes llamarme Naruto, continuó. Negociar. Shinobu miró hacia arriba, observando las nupes dispersas mientras se movían por el cielo estrellado. Debo admitir que no he tomado un descanso como este en años. Tampoco recuerdo la última vez que jugué un juego. Fue agradable. Todo el mundo necesita un descanso a veces. Naruto se frotó el cabello tímidamente. Sin embargo, seré honesto. No siempre sigo mi propio consejo. Siempre estoy trabajando, incluso cuando no debería. Shinobu estuvo de acuerdo. Como médico especialista jefe en la sede, casi nunca se detenía a disfrutar de la vida, ni se tomaba un día de descanso. Mencionaste que no eras de Japón, dijo. Naruto asintió y ella preguntó. ¿De dónde eres entonces, del oeste? Sacudió la cabeza. No el oeste, sino un continente completamente diferente. Es un lugar del que nunca has oído hablar. Una ciudad, más específicamente, cubierta por un denso bosque que se extiende por más de 100 kilómetros. Eso suena bastante notable. Ella lo observó de cerca. Ciertamente puedo verlo, sin embargo, el hecho de que no eres de Japón. Por un lado, tu ropa es un poco diferente. Y tus rasgos. Algo en ellos también parece diferente. Uh. Creo que hice un buen trabajo mezclándome. Se nota tanto. Preguntó Naruto. Shinobu sonrió. Muy. Ella solo estaba bromeando con él, pero Shinobu tenía razón en cierto modo. Aunque ambos eran humanos, Naruto notó algunas diferencias entre ellos. Sutil, pero aún notable. Y eran principalmente los ojos. No sabía qué tenían las personas en este mundo, pero muchos de ellos poseían ojos muy llamativos. Especialmente Shinobu. Por cierto, comenzó Naruto despreocupadamente. ¿Por qué siempre haces eso? Shinobu inclinó la cabeza, esa misma sonrisa en su rostro. ¿Hm? ¿Hacer qué? Él la inmovilizó con una mirada. Sonríe, incluso cuando estés tan enojado. Sus palabras la congelaron en su lugar, sus ojos se agrandaron. E inmediatamente, toda la fachada de Shinobu se vino abajo. Lo notaste. Y se. No solo podía sentir las emociones negativas que emanaban de ella, también podía ver a través de esas sonrisas falsas y risas forzadas. Entonces eres aún más perspicaz de lo que pensaba. Miró hacia abajo, una profunda tristeza en sus orbes violetas. Tienes razón, Naruto. Estoy enojado. Naruto la miró, su mirada se suavizó. ¿A quién? El insecto Asira respiró hondo. En ese momento, parecía mucho mayor de 18 años. A los demonios, por todo el sufrimiento que han causado. Todo el dolor. Toda la muerte, susurró. Pero nada de eso se compara con la ira que tengo, hacia mí mismo. La atención de Naruto permaneció en ella y continuó. Mi hermana, ella era una Demon Slayer. Una de las más poderosas. Sin embargo, incluso ella fue asesinada, y yo no era lo suficientemente fuerte para ayudarla, para estar a su lado mientras enfrentaba a ese monstruo, Siseoshi Nobu. Odio a los demonios con pasión. Es un odio tan profundo que incluso me sorprende. Miró hacia abajo, hacia Susamaru, que estaba alimentando a los Koi. Pero ahora, estoy en conflicto. No soy como mi hermana, no importa cuánto finja serlo. Kanae estaría encantada de conocer a Susamaru. Porque era amable, amorosa, siempre sonriente, y ella, tenía simpatía. Para los demonios. Así que sonríes para mantener viva su memoria, dijo Naruto suavemente. Siseoshi Nobu asintió. Pero también, para mantener a raya la ira, la tristeza, todo eso. No sabía por qué le estaba diciendo esto, pero las palabras seguían viniendo y viniendo. Años de sentimientos reprimidos estaban siendo liberados en estos tiernos momentos, y no estaba segura si sentirse avergonzada o aliviada. Pero ahora estoy cansada. Tan cansada, susurró, y Naruto se dio cuenta de que no estaba mirando al insecto asira del Demon Slayer Course, sino a una mujer joven cargada con tanta responsabilidad. Lo entiendo, Shinobu. Realmente lo entiendo. Miró hacia adelante. Porque soy como tú. Shinobu se giró hacia él, con una curiosa desesperación en su rostro. Una desesperación por tener a alguien con quien pudiera relacionarse. No soy un ser humano típico, como habrás notado, comenzó Naruto. Incluso entre mi propia gente, soy diferente. De niño, fui rechazado por esta diferencia. Fui odiado. Despreciado por algo que no hice. Por algo sobre lo que no tenía control. Y como tú, sonreí. Todo el tiempo. Sonreí hasta que me dolió. Sonreí para sobrellevar la situación y para mostrarles a las personas que me rodeaban que no podían lastimarme. Él miró en su dirección, con ternura, con empatía. He superado este hábito en su mayor parte. Pero a veces, todavía lo hago. Todavía sonrío cuando no debería. Shinobu se aferró a cada una de sus palabras. Y tengo que recordarme a mí mismo que está bien sentir ira, tristeza o pérdida. ¿Está bien sentirse cansado? Dijo. Luego se frotó la melena puntiaguda. No sé si lo que estoy diciendo tiene sentido, pero solo quiero que sepas que no estás solo, Shinobu. Somos iguales. El insecto Asira miró hacia abajo, tirando de sus piernas hacia su pecho. ¿No estoy solo, eh? Por supuesto que no, dijo. Todavía mirando hacia abajo, Shinobu sonrió. Una sonrisa real y genuina. Era pequeño, apenas curvando los bordes de sus labios. Naruto, creo que necesitaba escuchar eso. Todos lo hacemos, de vez en cuando, dijo Naruto con una sonrisa propia. Algo cambió en ese momento, algo que Shinobu no pudo discernir del todo. Pero rápidamente se dio cuenta de por qué había encontrado a Naruto tan fascinante. Porque ambos eran bastante similares. ¿Fuiste despreciado por tu propia gente? Aventuró el insecto Asira. Naruto frunció el ceño. Desafortunadamente. Pero las cosas mejoraron a medida que crecí. Parece que hay una historia detrás de esto, dijo Shinobu, con un interés creciente. Naruto se cruzó de brazos. Sí. Una larga, larga historia. Shinobu se inclinó más cerca. Ahora realmente quiero saber más sobre el hombre misterioso a mi lado. Puedes intentarlo, respondió Naruto con picardía. Pero no soy un hueso fácil de roer. Shinobu dejó escapar una risa suave y Naruto pensó que sonaba bastante hermoso. Incluso después de que te conté mi historia. Eso no es justo, Naruto. Eventualmente, se deslizaron en un cómodo silencio. Solo escuchando el viento mientras susurraba las hojas de un árbol. En ese momento, una pequeña rama cayó, golpeando a Susamaru en la cabeza. El demonio huyó adorablemente, girando en círculos para ver que la golpeó. Naruto se rió entre dientes. Y Shinobu la miró con una mirada suave. Todavía no confío en ella, admitió. Pero Susamaru me da la esperanza de que el sueño de mi hermana pueda convertirse en realidad. Que tal vez podamos llevarnos bien con los demonios, como ella tanto deseaba. El insecto Asira luego se puso de pie, estirando los brazos. Hoy había sido un buen día. Debería estar patrullando el área cerca de Nerima, pero con Tengen cerca, se sentía más cómoda con la idea de descansar por una noche. Disfruté nuestra charla, dijo Shinobu con sinceridad, su sonrisa cálida y amable. Estoy, estoy aliviado de haber encontrado a alguien que me entiende. Saltó del techo, dejando una ráfaga de viento a su paso. Entonces Naruto se inclinó hacia adelante y fijó su mirada en este lugar, su hogar. Lo que había cultivado en un lapso de tres años. Era hermoso, calmante y lo hacía feliz. ¿Realmente quiero volver? Él susurró. La pregunta resonó en la mente de Naruto, incluso mientras continuaba meditando, cerrando los ojos y dejando entrar la naturaleza. 12 de la noche. Las puertas del balcón estaban abiertas. Musan podía sentir la brisa que entraba en el dormitorio. Era gentil, suave contra su piel pálida. La luna también brilló. Casi como el sol. Pero no exactamente lo mismo. Rei se acurrucó contra él, su pecho desnudo presionado contra su costado. Ella se revolvió en sueños, con un brazo envuelto con fuerza alrededor de su cintura. Su calor era intenso, especialmente debajo de las sábanas. Él le había dado lo que deseaba, una noche apasionada en la cama. Si Musan quería seguir usando sus conexiones y las de su familia, entonces estas obligaciones eran necesarias. No era un concepto extraño para él. Después de todo, había estado viviendo entre humanos durante un milenio. Como tal, sabía que se requerían ciertas actividades para mantener vivas las relaciones íntimas. No importa qué forma tomó, ya sea la de un hombre o una mujer, sus compañeros siempre ansiaban esta cercanía que ya no necesitaba como demonio. Pasaron varios minutos antes de que se desenredara suavemente de los brazos de Rei. Ella gimió en protesta, pero se quedó dormida. Él la miró, la idea de devorar la cruzó por su mente. Pero se abstuvo de hacerlo. En cambio, tiró de las suaves cobijas sobre su cuerpo. Musan luego caminó hacia el balcón exterior, donde pudo ver a los humanos caminando debajo. El demonio chasqueó un dedo y apareció alguien, con la cabeza inclinada a los pies de su amo. Musan le dedicó al recién llegado una sola mirada. ¿Dónde está tu pareja? Cuestionó. Yaaba se congeló, un escalofrío de miedo lo recorrió. N no lo sé, maestro. Ella se ha ido por unos. Silencio. Yaaba cerró la boca. No me harás perder el tiempo si no tienes una respuesta, dijo fríamente Musan. Puedes encontrarla en otro momento. Por ahora, tengo una tarea para ti. Dirígete a Nerima y observa el área, discretamente. Averigua por qué escucho informes de un ataque de animales salvajes. Regresa rápidamente y dime qué verás. Ese sí, maestro. Yaaba partió, pareciendo desvanecerse en el aire. Musan cruzó sus poderosos brazos, observando el área expansiva debajo. Llegar a Nerima sería fácil para él. Pero no quería exponerse innecesariamente. No mientras los Demon Slayers estuvieran potencialmente merodeando. Con ese pensamiento, un recuerdo brilló ante sus ojos, mostrando la única vez que casi fue asesinado por un Demon Slayer. Yorichi, pensó con disgusto. La muerte de tres miembros de los dos X-Uki a la vez, nunca había ocurrido en los cientos de años que habían existido, incluso entre los rangos inferiores, y Musan quería saber qué sucedió ayer por la noche. Fin. 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 Gracias por ver el video.